Fernando, yo no pretendo establecer un estado de sitio, un estado de excepción, mi pretensión es que se nos permita trabajar, que nuestros conductores puedan transitar libremente por las carreteras de la patria. En eso estamos todos de acuerdo. Y la solución, si el actual gobierno decide que tiene que conversar y reconversar y seguir conversando y a nosotros se nos asegura que podemos seguir abasteciendo al país, bueno, hágalo, hágalo, vaya a tomar mate, vaya a tomar té, vaya, no sé, a lo que sea. Nosotros lo único que pedimos es que se nos permita seguir trabajando para el desarrollo del país, entregar certezas que tenemos que abastecer con alimentos, sobre todo en este momento donde tenemos una pandemia, tenemos una inflación bastante grande que no la conocíamos hace más de 30 años, entonces nuestra obligación patriótica es seguir abasteciendo. Y entonces se critica y se quiere sancionar a los conductores nuestros y a los colegas camioneros autónomos porque salieron a protestar, a protestar porque quieren trabajar. Y se les aplica la ley de seguridad del Estado y resulta que aquí mismo en Santiago se queman buses, hay unos jóvenes que se ponen unos overoles blancos y salen a agredir y para qué seguir enumerando todas las situaciones.